Mujer de nadie, mujer que solo... ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué soy yo para vos? Vos sos una mujer muy importante en mi vida. Son la madre de mi hijo. ¿A qué vienen esas preguntas? ¿Por qué me preguntás eso? Porque yo siento que pongo todo de mí en esta relación y no pasa lo mismo con vos. Pero no entiendo a qué viene este planteo. Yo no quiero ser un estorbo en tu vida. ¿Pero qué estás diciendo? Por supuesto no sos un estorbo. Te estoy diciendo que soy la mujer importante en mi vida y me decís, sos un estorbo. Nunca lo dije. ¿Pero alguna vez te vas a poder olvidar de Raquel? Nora, vos sabés de dónde vengo yo y cómo es la historia. Y yo nunca te mentí. Hace un tiempo me pediste que empezáramos una relación. Y acá estamos. ¿Cómo estamos? Con todo lo que te puede ofrecer. Si eso no te alcanzó. ¿Qué quieres que te diga? No, está bien. Está bien, no importa. Olvídate de lo que te dije. Yo te amo. Te amo con toda mi alma. Yo lo único que quiero es cuidarte y quiero mimarte. Perdóname. Por favor, perdóname. Te amo. 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 ¿Qué vamos a cenar? Eh, a pasear. Vamos, ya. Bueno, primero paseamos, después cenamos. Sí, todos juntos. ¿Sabés que quiero que me cuenten la cara que pusieron los chicos? ¿Qué te dijeron cuando vieron el departamento? Tenías que haber estado ahí. No sabés la carita que pusieron. Sí, claro. Si me llamó, me haría entusiasmal. Ay, la verdad que te agradezco tanto lo que estás haciendo por los chicos, Juan. Mi amor, es por ellos y también por vos. Es una forma de agradecer que te encontré, que te conocí. Ay, mi amor. ¿Sabés que ahora me vas a tener que ayudar a elegir el vestido para el casamiento de María, ¿sí? Bueno, te ayudo a elegirlo, te ayudo a ponértelo. Cualquier cosa que te pongas, mi amor, te va a quedar espectacular. Sí. Para mí siempre vas a ser la más linda de la fiesta. Vamos. Vamos. Juan Pablo. Norma. Tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Rafael, querido, dígale que coma. Se va a desnutrir esta chica. Está bien en nevoza que yo me ocupo. Bueno. Virginia, cuando quieras hablar, estoy a tu disposición. ¿Qué pasa? No lo hablaste en todo el día. No quiero hablarle. No quiero hablarle. No quiero verla, no quiero escucharla. Bueno, está bien, mi amor, pero tiene razón. No comiste nada. No podés seguir así. No tengo hambre. Pero voy a sacar fuerza de donde sea para demostrarle y para demostrarle a todo el mundo que Rosario Lavardera es mi mamá. Me parece perfecto, mi amor, y yo voy a estar al lado tuyo acompañándote. Yo hablo. Yo hablo. Hola, Fernanda. Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viviana, ¿qué tal? Permiso. Hola, Virginia. Fernanda. ¿Cómo estás? Lamento haber venido así sin avisar. No, está bien. Hola. Ella es Viviana Pejkovich. Es una abogada especialista en derechos de familia. Va a demostrar que sos la hija de Rosario. Ceci, amor, llegué. Compré un pollito para cenar hoy. Ceci, ¿te estás bañando? Voy. ¿Doctor Ganceo? Sí, el mismo. Quiero que hablemos de un amigo en común que tenemos. Vaigorria, ¿le suena? Desapareció hace unos días con un cuarto de millón de dólares de un cliente. ¿Y en qué puedo ayudarlos? Que no me tomara por estúpido ayudaría bastante. Ella es Norma Zanetti, la hermana de Alicia. ¿Alicia? Sí. Su mujer. En paz descanse. Falleció hace cinco años. ¿No le contaste nada, Juan Pablo? Sí, por supuesto. Ella es Raquel Vidal, mi futura esposa. Ah, mirá qué bien. Veo que estás rehaciendo tu vida. Sí, intento, ¿sabés? Intento. Y con personas como Raquel, todo es mucho más fácil. Sí, me imagino. Entiendo. ¿Y vos qué estás haciendo acá? Vengo a ver una amiga que está internada. Bueno, me voy. Me alegro verte. Y les deseo muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, ¿vamos? Se puso pálido, doctor. Entiendo que conoce a Beigordia, entonces. No. No, ¿cómo? No, 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 no. No lo conozco. Nunca, nunca, nunca vi a ese hombre. La verdad que no sé de qué me están hablando. Yo sí sé. No lo conozco. Yo sí sé. Y le digo algo más. Una semana antes, él se contactó con usted para pedirle que hiciera un trabajo. Y después desapareció. No me puede decir que no lo conoce, doctor. Es que yo no... Yo recuerdo que alguien vino a ofrecerme un trabajo y... Pero no me acuerdo el nombre. Si era Beigordia o no. Yo recuerdo que le dije que no. No me va recuperando la memoria. Bien, me alegro. ¿Sabe por qué? Porque él me dijo que usted había aceptado ese trabajo. No. 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 ¿Cómo voy a aceptar ese trabajo? Se debe haber equivocado con otra persona. Y además agregó que usted había aceptado una buena suma de dinero como adelantado. No, no. Yo le aseguro que no tengo nada que ver. Yo no acepté nada. Es una lástima que este hombre haya desaparecido, ¿no? No por él, digo. Por infeliz. Sino por su mujer y su hijito. ¿No le parece? Y sí, la verdad, en estos tiempos desaparecer es como muy raro, ¿no? Bueno. No lo molesto más entonces. Pero va a tener noticias mías de nuevo, doctor. Bueno. Estás bien, Juan. Digo, no hablas con toda la cena. Bueno, sí. Sí, es cierto. Tienes razón. Fue... No sé, digo, a lo mejor te puso mal el encuentro con esa mujer, ¿no? La verdad... Vení, sentate. Séntate, vení. La verdad que sí, sí. No sé, me hizo acordar momentos muy difíciles con mi esposa. Disculpame. No. Al contrario, nunca quisiste hablar mucho de ella. Y no. No, no, ¿por qué? Porque no es fácil para mí. Su enfermedad y su muerte son recuerdos todavía más dolorosos para mí. Fue un proceso duro, desgastante y sobre todo de... Es una profunda angustia. ¿Me querés contar? Digo, si tenés ganas de contarme. No, sí. Sí, está bien, está bien. Todo bien. Bueno, todo empezó con un melanoma en el pecho. Y después se hizo una metástasis. Hicieron todo lo posible por salvarla, pero... No. No pudieron. ¿Qué te pasa, Raquel? ¿Le dije algo que te molestó? No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que yo no te conté, pero... Hace unos meses yo... Yo viví un episodio similar. Quiero decir, yo también tuve un tumor. Estoy bien. Estoy perfectamente bien. ¿Estás bien, se acuerda? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Querés que te cuente? Bueno, sí, te cuento. Bueno, dale, pero vení, vení. Vení. Abrázame. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, mañana mismo voy a presentar la demanda en el juzgado. Cuanto antes empecemos con todo, mejor. No, antes tenemos que arreglar los honorarios. No, 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 no. Por eso, no se preocupen. Vamos a hacer un contrato donde aparezca un porcentaje si es que la justicia falla a nuestro favor. Y no me cabe duda que va a ser así. ¿En serio? Sí, en serio. Estoy segura. Tuve muchos casos como este peores que este. Y te puedo asegurar que siempre termina con un final feliz. Qué bueno, ¿viste, mi amor? Viviana, la verdad, te agradezco lo que estás haciendo por Virginia y la rapidez con la que te moviste. Es mi trabajo. Además, sé que en estos casos es más allá del dinero. Sobre todo es una carga emocional muy fuerte. Sí, yo quiero demostrarle a la justicia de que Rosario era mi mamá. Es muy importante para mí. Disculpen. Hola. Fernanda, tenemos que vernos urgente. Me vienen a apurar. ¿Quién es la guita? No sé de qué me hablás. No te entiendo. La guita de Baigorria. ¿Qué otra guita? ¿De qué otra guita te estoy hablando, Fernanda? Son tipos jodidos. Necesito la plata. En este momento no te puedo prestar atención. Lo siento. Fernanda, hola. Hola. Ay, mirá cómo me dejaste la boca, bruto. Vos sos una cara dura. ¿Por qué? Porque sos una cara dura. Es una atrevida, la verdad. No te lo puedo creer. ¿Vos creés que es muy rápida para que yo te diga que te amo? Ay, qué malo que sos. Por eso me gustás. Dime, Zulema, Zulema. ¿Qué me importa si es Zulema? Porque Zulema me ama. Ahora, si es bárbara, no. No, porque esa groncha me trata muy mal. Vos le tenés que poner los puntos, ¿eh? Te lo voy a poner, se lo voy a poner. ¿Qué? Anda, anda a peinarte. Mira lo que parece. ¿Qué no te gusta así? Bueno, chau, chau. Chau, chau, chau. Ya me arreglo mi vida, mi vida. Ya me arreglo mi vida, mi vida. Esta mujer que puedo ver es todo fuerza y decisión. Parece frágil, no lo es. No necesita alzar la voz. Esta mujer tiene una luz que es un escudo en su interior. Que la protege como cruz de la mentira y el temor. Puede llorar, puede caer, pero se vuelve a levantar. De las cenizas y el dolor, con más coraje para amar. Mujer de nadie, mujer que es solo propiedad de ella y el aire. Mujer que es símbolo de amor inalterable. Mujer sin dueño. Mujer de nadie. Mujer de nadie.